Bueno, y el segundo vuelvo a mi autor favorito, a Enrique Jardiel Poncela, cuyo nieto, Enrique Gallud Jardiel, que lo habéis tenido aquí varias veces en este programa. Y que tú recomiendas siempre mucho. Pero hoy nos traes un libro de Jardiel Poncela, no de Enrique, eso es. De la abuela, Enrique Jardiel Poncela, pero editado por Enrique Gallud Jardiel. Porque sigue, me imagino que sigue sacando del cajón. Pero fíjate lo que ha publicado ahora. Un libro que se llama Gacetilla rimada, poemas sociopolíticos, que son los poemas que publicó a diario en la correspondencia de España, que era un periódico muy famoso de los años 20, todo el mundo lo llamaba La Corres. ¿Has leído La Corres de hoy? Etcétera. Pues entre 1921 y 1922, en concreto entre diciembre del 21 y mayo del 22, Enrique hizo todos los días, salvo los sábados y los domingos, un poema, digamos, comentando la situación política en plan crítico. No humorístico. Humorístico siempre. Ah, vale, vale. Pero sobre la realidad sociopolítica. Vale, vale, vale. Os leo uno del 19 de enero de 1922, que tiene un lema que dice Discusión piramidal sostenida entre dos hombres no hacen al caso los nombres que piensan de opuesto modo. Uno todo lo ve mal y otro se ríe por todo. Si lee usted los diarios y medita usted un momento, verá por sus comentarios que sufre males sin cuento nuestro país. Bueno, va, ¿qué opina usted? Ja, ja, ja. Pero señor, no se ría. En diferentes regiones hay daños, inundaciones, catástrofes a porfía. A mí tal pena me da que extraño que usted... Ja, ja. Hoy la situación política tiene a España paralítica. Y sabiendo usted que está España en tal situación, aún se ríe. No hay razón. ¿Qué dice usted? Ja, ja, ja. No se ría. Basta ya. Vestita usted, caballero. Sigue el conflicto minero. ¿Qué opina usted? Ja, ja, ja. No aguanto más. No, señor. O me explica prontamente esa risa impertinente o armo un cisco. Qué candor. Pues si no tomase yo a guasa lo que aquí pasa, me moría. Y eso no, porque iba a ser mucha guasa. Divertido, ¿no? Luego sigue teniendo la... Sí, pero además hace repaso de crítico de las cuestiones de actualidad. Y tenía 20 añitos, ¿eh? Solo tenía 20 años ahí. 20 añitos en el año 1921, 20 añitos en el 22-21. A mí lo que me hace gracia de Jardiel, primero, que es divertido. Y segundo, que utilizo el lenguaje que algunas palabras ya no utilizamos hoy. Por el paso del tiempo, no por él. Por supuesto. Por ejemplo, emplea mucho el término tobillera. ¿Sabéis lo que es una tobillera? La tobillera era la chica entre los 14 y los 17, 18 años que le volvía loco a Jardiel cuando tenía esta edad de 20 o 21 años. Y que eran las que se les veía el tobillo. Porque las demás, cuando era mayor, ya no podía tener la falda tan corta. Ah, vale. Antes, por supuesto, de que se acortaron las faldas después de la Primera Guerra Mundial. Es un genio. Y está en la colección Visor de Poesía, el número 1009. Hay que celebrar también el que haya llegado a la colección Visor al número 1000. Gracias. Gracias. Gracias.